Dena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 8 nos está rigiendo en el día de hoy. Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón, tu día de la semana son los miércoles. Ahí es donde tú vas a poder concretar las cosas y más que todo con el dinero, con la economía. Porque ahí los miércoles hay que salir a buscar la chamba, hay que salir a buscar el dinero, porque es el día que te va a beneficiar más ahorita actualmente. Es tu parte energética. Siento que hay una persona que te está vigilando, siento que hay una persona que está viendo todos tus movimientos. Esto puede ser tanto en tu trabajo como puede ser también en tu casa o en tu familia, en tu alrededor. Dice que es una persona que te está viendo, te está vigilando y como que llega un momento como que quiere saber cómo tú vives, gente chismosa, que hay que tratar de sacarla de un lado, por favor. Inestabilidad que has tenido últimamente con las emociones, con la parte de tu trabajo, con las circunstancias que tienen que ver con la economía. Espero que esto se vaya mejorando porque si llega un momento como que estás así como ya en crisis, en crisis, esto te desespera y no te logra como a pensar. Tienes tiempo desempleado, tienes tiempo desempleada, bueno, ya es el momento de que lo empieces a buscar. Recuerda lo que te estoy diciendo, los miércoles van a ser muy buenos para que puedas concretar todo lo que estás buscando. Sentimientos se van a resolver. Dudas, opiniones de muchas personas, pero bueno, yo creo que son oportunidades también de escuchar, porque hay que escuchar muchísimo, ¿no? Mira, los errores que ya has cometido, ya deja que las cosas vayan fluyendo, no vas a poder reparar eso, lo que dijiste se quedó escrito en la vida, y aquí insultaste, ya se quedó ahí, no va a reparación de eso, porque a veces uno no piensa y se pone a estar diciendo cosas que no debe decir, insulta a personas y después uno quiere como perdonar o quiere que lo perdonen a uno. Mira, ya eso no va a suceder. Aquí se rompen los lazos de las amistades para el día de hoy contigo, así que ten precaución en lo que te estoy diciendo. Leo de mi vida, Leo de mi corazón, tu día de la semana es el domingo. Bueno, se dice que el domingo es el final de las cosas, pero también yo creo que está empezando a finalizar toda esa mala racha que tú tenías o toda esa mala racha que de verdad que te estaba persiguiendo. Veo estudio, veo economía, veo un cambio muy importante, no sé, no dejes caminos por vereda porque llega un momento como que tienes muchas indecisiones en tu vida. Veo dinero, dinero que llega a tus manos por deudas, por pagos, pagos muy importantes. Mañana son mañana, tarde son tarde. ¿Qué quiere decir? Que si tú dejas mañana lo que puedes hacer en el día de hoy, se quedó así, ¿verdad? Entonces no puedes tener la conclusión de tu vida. No dejes nada que sea inconcluso, por favor. Hay fidelidad, pero también hay alegría, pero también hay tristeza. Te estoy diciendo una cosa que es como una variante, una variante de lo que está pasando ahorita alrededor tuyo, alrededor de tu casa. Calumnia, no escuches las calumnias. Veo calumnias que van a ser producidas hasta por tu propia familia y eso te va a molestar muchísimo, ¿verdad? Veo remodelación, veo casas que están pintando, gente que se puede caer de una escalera, no subas al techo si no tienes que subir y aléjate de las personas que andan diciendo todos los días lo negativo, lo malo, el renegar, ¿verdad? El renegar. Así que hay que alejarse de todo eso para que empecemos a fluir de una mejor manera, ¿no? Y que las cosas se empecen a acercar. Mira, yo digo que no es que un milagro, pero sí pedir que las cosas sean mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, no se me retiren porque recuérdense que estamos hablando de los días de la semana energéticamente para cada signo de Zodiaco. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.